Seat España elige la isla de Lanzarote para presentar a la prensa canaria el Seat Ateca. Las maravillosas vistas de la isla de los volcanes se mezclaron con las líneas de la Ateca, el primer sub de la marca española. La arena negra de la Jeria, las piedras volcánicas del parque de Temanfalla y las bonitas vistas de una isla única en el mundo. Pablo Cofán, jefe de prensa de Seat España. Entramos en la preciosa isla de Lanzarote donde estamos presentando el nuevo Seat Ateca. Y os dejo en primer lugar con Miquel Palomera, director general de Seat España. Y en segundo lugar con Fernando Salvador, director de comunicación de Seat España, que os contarán más detalles de este primer sub en la historia de Seat. El director general de Seat España se desplazó a Lanzarote para estar con la prensa canaria y apoyar esta presentación. Se encontramos aquí en Lanzarote donde estamos haciendo una presentación a la prensa especializada del sector del motor de Canarias, del Seat Ateca. Tenemos un claro objetivo este año que es ser coche del año en un premio tan prestigioso como el que conceden los periodistas especializados de aquí, del motor de aquí de Canarias, que es mejor coche del año en Canarias y por esto estamos hoy aquí. Lo que pasa es que estamos muy contentos de cómo está funcionando la Ateca, tanto a nivel mundial, donde hemos conseguido ya más de 30.000 pedidos, como a nivel de nuestro país, a nivel de España, donde tenemos más de 6.000, estamos consiguiendo nuestros objetivos, que es meter este coche dentro del top 3 de los coches más vendidos a nivel SUV. El segmento de los SUVs es el que más está creciendo dentro del mercado español y está impulsando las ventas, sobre todo en el canal de los particulares, en el canal de las ventas a cliente privado. El sector en general está viviendo un buen año, aunque se está notando una cierta ralentización después del fin del plan PIB. Pero estamos seguros que con la activación que tenemos en la economía española, el sector va a seguir disfrutando de un buen momento. La isla de Lanzarote dispone de grandes hoteles, pero el elegido por SEAT España fue el hotel La Isla y el Mar, unas instalaciones acordes con un gran coche. En Cronómetro Cero ya adelantamos tanto la presentación nacional en Barcelona, como la primera toma de contacto por nuestro director Cipriano García en la isla de Tenerife. Fernando Salvador, jefe de comunicación de SEAT España, habló de las prestaciones del SEAT Ateca y de esta presentación en Canarias. Bueno, pues realmente estamos aquí en Lanzarote haciendo una presentación para la prensa canaria, para que conozcan a fondo el nuevo SEAT Ateca, pero que lo conozcan a fondo en un sitio que para todos vosotros es excepcional, en las propias islas canarias. No es conocerlo en la península, es conocerlo aquí, en vuestro entorno, en el maravilloso encuadre, en el maravilloso marco que es la isla de Lanzarote, donde su combinación de paisajes, bueno, el día que hemos tenido, que es absolutamente inédito en Lanzarote, que ha estado totalmente cubierto sin un rayo de sol, la maravillosa isla de Lanzarote donde habéis podido conocer a fondo todas las cualidades dinámicas, toda la tecnología, todo el equipamiento que ofrece el nuevo SEAT Ateca. Y realmente, como he dicho antes, en un marco incomparable, que es el que nos ofrece esta maravillosa isla de las siete islas canarias, donde esta vez hemos venido SEAT con Lanzarote. Desde Cronómetro Cero, felicitades a SEAT España por esta presentación, y en especial al Departamento de Comunicación. Para Pepito Narbaño, eh. Ahí está. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete!